La pequeña isla de Dominica fue testigo de la fuerza destructiva del huracán María que tocó tierra entre la noche del lunes y la madrugada del martes con categoría 5. Con vientos de hasta 257 kilómetros por hora, el poderoso huracán se dirige a Puerto Rico, donde la población se prepara para su paso. La vocera de la Organización Meteorológica Mundial, Claire Nullis, advirtió sobre el potencial destructivo del fenómeno. Lo notable de María es que ayer era un huracán relativamente pequeño de categoría 1 y a medida que el día transcurrió, se intensificó increíblemente rápido a un huracán categoría 5. Con Puerto Rico en la mira del huracán, los funcionarios advirtieron a los residentes que buscaran un refugio seguro. Si María conserva su fuerza, sería el huracán más poderoso que golpee la isla en 85 años, advierten expertos. Para el vocero de la Agencia de la ONU para la reducción de desastres, Dennis McLean, los fenómenos extremos se han intensificado en los últimos 40 años. 2017 se está convirtiendo en un año de importancia histórica en la lucha contra el cambio climático y todos los demás riesgos que ponen en peligro la vida humana y amenazan o exponen a comunidades vulnerables en todo el mundo. Las islas caribeñas de Guadalupe y Martinica también sufrirían los embates de María. Las autoridades advierten que Guadalupe experimentaría grandes inundaciones, mientras que en Martinica, las autoridades ordenaron que la gente se mantenga refugiada y que se preparen para cortes en el suministro de electricidad y agua. Belén Mora, Voz de América.